Muy buenos días queridos amigos, ya estamos comenzando esta nueva edición de nuestro matinal Coffee Break. Soleada mañana en la capital de la región de Ñuble nos acompaña a esta hora acá en Chillán. Bueno, como todos los días obviamente le doy las gracias a todos quienes se van sumando día a día a este gran proyecto televisivo como es el matinal Coffee Break, el matinal de la región de Ñuble. Vamos a presentar entonces a continuación a nuestro primer invitado del día de hoy. Ustedes ya lo conocen muy bien, todos los días jueves está junto a nosotros Emiliano Moroni, coach motivacional de Sentido Humano. ¿Cómo estás Emiliano? Todo bien, gracias. Muy amable como siempre Marco. Todo bien, un poquito frío hoy. Hoy sí, ha estado heladito. Bueno, nos vamos a tener que empezar a acostumbrar ya a las temperaturas bajas porque yo también estoy un poquito aquí ya congelado. Pero nosotros le vamos a entregar todo ese calor humano a nuestros televidentes ahí para informarlos, entretenerlos y también acompañarlos durante la mañana. Emiliano, ¿qué tema tenemos para el día de hoy? El tema hoy es silenciar la voz en la cabeza. Silenciar la voz en la cabeza. Todos esos temores internos, cierto, que nos dan vuelta constantemente y que bueno, vamos a tratar de dilucidar acá junto a todos ustedes, junto a Emiliano por supuesto, su significado y cómo también poder de alguna forma poner en práctica las soluciones, que es lo más importante en este tema. ¿Es posible que la mente separe, Emiliano? ¿Es posible que la mente separe? No, no es posible. No es posible, cierto. Y esto confirma cuando uno piensa mucho, piensa demasiado y dice, ¿por qué tan pensamiento? ¿Por qué no puedo? ¿Me estreso solito? ¿Por qué no puedo dormir? Muchas veces pasa que uno tiene insomnio, porque ahí involucrado con todo este pensamiento. Verdaderamente, imaginamos la mente como una, ¿cómo se llama en español? La rueda. La rueda que está tomando la película, la vieja, la que está tomando un... La filmación, el rollo. Esto. Esta es la mente que es en continuo movimiento, en continuo movimiento, con imágenes, con recuerdos, con expectativas, con proyecciones, como en un film continuo, aquí dentro, continuo. Y esto no se puede parar. Eso verdaderamente no se puede parar. Pero, ¿quién que hace la diferencia? La diferencia la hace un pequeño hombre. Eso es un huequito que yo siempre hago. Digo, tenemos un hombre aquí dentro que es pagado, no lo sabemos esto, por eso sí, que nosotros cancelamos un sueldo cada mes a este hombre que toma la imagen dentro de la mente, en el espacio de la mente, y la pone adentro de nuestra cabeza. La toma en la mente y la pone en nuestro célebro. Toma este recuerdo y lo pone en... Piensa esto. Él dice, piensa esto. Tú dices, sí, pienso esto. Recuérdate continuamente esto. Sí, me recuerdo, me pongo... Y me pongo en tristeza porque si me recuerdo algo de malo del pasado, me pongo el tiro en tristeza emocionalmente. Este hombre es el encargado de, inconscientemente, no lo sabemos, a tomar continuamente este listado de pensamiento que todos tenemos en nuestra mente, y te lo pone como presión y te dice, piensa esto, recuérdate esto, continúa a hacer esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer dos cosas. A este hombre que hace este trabajo, decirle muchas gracias, muy amable, puede ir, no ha trabajado más para mí. Ahora trabajo yo, ¿y qué hago yo? La mente continúa a ir, el hombre se va, fuera. Él, muchas gracias, va en otra cabeza a trabajar. ¿Y yo qué hago? Empezo, empezo a mover mi atención, porque el tema es simplemente que nosotros damos demasiada atención a la mente. Claro, porque la mente está en constante movimiento, ¿cierto? Y generalmente uno, claro, a veces se pega, digamos, en ciertos pensamientos, y sigue trabajando, y trabajando, y trabajando, y trabajando, y eso puede desembocar también en problemas mayores. Exactamente, exactamente. El tema es empezar a mover la atención. La atención es siempre aquí dentro. Ah, esto es el pensamiento, no es... Lo actúo un rato. Pienso esto, no es ahora, pienso esto, no es ahora, pienso esto, pienso esto, pienso esto, pienso esto. Empezar a crear un espacio, un espacio entre mí y la mente. Entonces yo no soy la mente, soy otra cosa. Si crea un espacio entre mí y el pensamiento, entiendo que no soy el pensamiento. Porque empiezo a ponerme en otra atención, ejemplo, mi abuela, se les lleva a los nietos, cuando no tiene sueño, empieza a contar las ovecas. No sé si aquí en Chile se dice... Sí, también, también. Ok. ¿Qué está haciendo ella? Le está haciendo una de las prácticas que vamos contando, que llega de la antigüedad. No pensar a tu pensamiento, hace un gimnasio interno, contar las ovecas. Es un ejemplo, contando las ovecas, una oveca, dos ovecas, piensa lo malo recuerdo, no, muchas gracias, cuento las ovecas, tres ovecas, cuatro ovecas, cinco... Mañana tiene que estar al trabajo temprano, no es preparado, fuera. Seis ovecas, seis ovecas, siete ovecas, es una práctica, lamentablemente. Porque la mente quiere su poder. La mente quiere su poder, que nosotros le damos por años a la mente el poder. La mente tiene que estar tranquila, relajada, tenemos que dar poder a otra cosa. A la oveca, bien, empezamos con la oveca de la abuela. Claro, porque generalmente los pensamientos negativos son los que a nosotros constantemente nos están invadiendo, ¿cierto? Porque no es lo mismo con un pensamiento positivo, porque eso desemboca en otro tipo de situaciones. Pero los negativos son los que uno, claro, generalmente ocurre en la noche, cuando uno ya llega a la tranquilidad de su casa, ¿cierto? Y hace un receteo del diario vivir o de las situaciones que le tocó vivir en el día. Exactamente. Y ahí es cuando empieza a trabajar esta mente y aparece este hombre que tú bien dices hace de puente entre nosotros, ¿cierto? Que hace este puente, exactamente. El puente somos nosotros, no es este hombre. Ah, el puente somos nosotros, perdón. Somos nosotros, no, 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 ahí es justamente, normalmente cuando uno es involucrado, este hombre que inconscientemente hace este movimiento. Nosotros tenemos que empezar a tomar el poder y decir a la mente, párate, no párate, párate al hombre, la mente sigue y nosotros simplemente hacemos una distracción, hacemos una nueva atención. Ejemplo, pienso en un buen pensamiento, pienso lo vecas, conto lo vecas, conto números, uno, dos, tres, conto números, ejemplo. Y empezando a contar números, el pensamiento no, no, es muy difícil para el pensamiento entrar, porque yo soy en una práctica. Claro. Como la práctica de la respiración, como la práctica de los números, como la práctica de las becas, esta mucha práctica para ayudarnos a dar la atención a otras cosas. Emiliano, ¿cómo salir de la identificación de los pensamientos? ¿Cómo salir de la identificación? Empezar a crear este espacio. ¿Cómo se crea el espacio que me permite tener esa distancia? Entonces, la desidentificación da lo malo pensamiento y la nueva identificación. La nueva identificación es, pongo la atención, ejemplo, en esta mesa. Pongo la atención en esta mesa. La mente llega con el pensamiento, tiene que, ah, pero yo, claro, yo tengo este mal recuerdo de mi expareca. Tengo este mal recuerdo de mi expareca. Yo no quiero tomar nomás este mal recuerdo. Empezo a mirar la mesa. Respiro con la mesa. Es un ejemplo la mesa. Yo respiro con mi amigo Marco. Hago esta respiración y llega lo mal recuerdo. No, yo quiero mirar a Marco y hago esta práctica. Y la identificación con lo mal recuerdo empieza a abacar. Porque yo estoy practicando a mirar otra cosa, buena o creativa o lo que sea. Hago un otro ejemplo. Lo hacemos con Marco. Si yo digo, ahora, ponemos la atención en nuestras manos. ¿La está poniendo? En nuestras manos. En nuestras manos. Ponemos la atención en nuestras manos. ¿Qué pasa? ¿Sentimos un hormigueo? Sí, puede ser. Un hormigueo. Pone solo la atención en tu mano y no en tu cabeza. No la pregunta que me tiene que hacer y nada más. La atención sin tocarte. Como la concentración. Hace eso. La atención interna de tu cuerpo solamente en tu mano. ¿Qué pasa si yo pongo la atención acá? Se va toda la energía. Toda la energía y también los pensamientos dónde van. Bajan. Porque normalmente mi atención es acá. Porque dejan de hacer trabajar el... Porque en mi mente, el hombre es acá. Que va tomando, aquí está la mente. Que dando vueltas. Con el pensamiento que entra. Si yo empiezo a dar atención a la oveca de la abuela. O a las manos. Los pensamientos se bajan. Y pierden fuerza. Y la identificación con los pensamientos. Malo recuerdo. Bajan. Y yo me relajo. En esta presencia. Como hablamos otra vez. Como lo conversamos en programas pasados. ¿Cierto? Emiliano, ¿en qué efectos puede tener esto? Negativos, me imagino. Claro. La mala identificación con los pensamientos me puede tener. Estrés. Mucho estrés. Mala emociones. Mala acciones. Porque si yo me estoy demasiado involucrado. Yo puedo contestar mal al tiro a una persona. Porque soy demasiado acá. Más yo soy. Esa es una ley. Más estoy en la cabeza. Y más mi vida no es natural. Más estoy en el cuerpo. Y en la tranquilidad del cuerpo. Y en la inteligencia del cuerpo. Y más mi vida es relajada y es natural. Esto además yo creo que si no lo trabajas o no tomas la ayuda necesaria para poder solucionarlo. Imagino que también puede desembocar en algún tipo de patología, enfermedad que puede desencadenar incluso consecuencias fatales. Porque hay gente que está en constante depresión. Y la gente que sufre alguna pérdida, algún dolor importante en su vida. O sea, ha tenido una tragedia obviamente que te ha marcado gatillas muchas veces. Que cuesta salir de esto. Y cuesta abstraerse del pensamiento. Exactamente. Es como decir, la pregunta que hago a todos. Si vamos a aprender algunas prácticas simples cuando somos chiquillos. Cuando somos súper un año, dos años, tres años. Que tenemos o nuestros padres o la escuela, no sé, que va ayudándonos. No solamente con matemáticas, historia, eso. Con algunas prácticas que me guían verdaderamente en un relajo verdadero de mi corazón y mi cuerpo. ¿Cómo puede cambiar mi vida? ¿Cómo puedo llegar a diez años? ¿Cómo puede ser mi adolescencia? ¿Cómo puede ser mi relación con mi polola? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puede cambiar la sociedad? Esa es mi pregunta abierta a todos. Si yo hago... Una pregunta. Porque si yo hago... ¿Voy me gusta ir a la cancha a jugar? Todo el día terminada la escuela. ¿Voy a la cancha a jugar? ¿Y luego? Claro. Y entre comillas me relajo porque un poquito de... Notar la tensión, la mente la culpa o una u otra cosa. Es exactamente. Un poquito me relajo. Pero son momentos también. Son momentos. Tengo que hacer algo continuamente. Lo que yo voy a ayudar a la gente es ayudarte a practicar algo que te desestresa continuamente. No que tiene... Si no tiene la cancha un día... Eso es un muy buen ejercicio además que uno puede practicar en el sentido de que cuando uno lo están invadiendo estos pensamientos positivos, mantener la cabeza ocupada o en el trabajo o en alguna otra actividad, cosa que uno no tenga tanto tiempo para pensar y darse vuelta y empezar a... Sí, uno es esto. Ma está también, perdóname Marco, conozco gente que dice esto. Oh, no quiero estar demasiado acá y me ocupo. Pero hay muchas personas que se ocupan muchísimo y cuando te ocupan muchísimo va en un otro desequilibrio, que tu cuerpo no lo está escuchando. Sí. Tiene que estar siempre en equilibrio, escucharle el cuerpo que te dice, por favor, ahora no trabajar no más porque soy muy cansado. Y mucha gente trabaja mucho y no da atención al cuerpo. El tema es la atención al momento presente, como hablamos la otra vez, a la presencia en el cuerpo que te dice, ok, trabajo, hago esto, hago esto, hago esto, pero lo estoy haciendo para no sentir mi cabeza porque si no soy otra vez a no escuchar, a no decir al hombre que está haciendo esto, soy ancora ahí. Tienes mucha razón en eso, bueno, yo hace un tiempo, no tan, hace poco tiempo, igual viví una situación traumática familiar, entonces claro, ocupé ese ejercicio de mantener mi mente ocupada, abocarme al trabajo, crear nuevas actividades, cosas que esté constantemente, o sea, no constantemente, sino que no me quedaron esos espacios ni tiempo para pensar y recordar y cosas así. Y claro, y después te pasa la cuenta, el cuerpo te pasa la cuenta. El cuerpo te pasa la cuenta. Y tu entorno además lo vive igual porque no dispones de tiempo para nada. Porque estás ahí enfocado en eso, en eso, en eso, en no pensar, en no pensar y dejas de lado, descuidas muchas cosas también. Exactamente. Y te posterga también. Y posterga lo que simplemente uno puede hacer, no digo al tiro, damos ejemplo, me muere un papá, una mamá, me muere un hermano, me muere mi polón, no sé, me muere algo de súper importante. Otra vez hablamos de apegos, ¿ok? ¿Quién que me da la...? Yo doy la atención al apego, ¿ok? Esta persona me muere y lo siento mucho y tengo pena por eso. Claro, eso es normal. Pero trabajar sobre el luto es importante, ¿por qué? Porque mucha persona empieza a hacer cosas y no me hablar de mi polola que murió, no me hablar de mi mamá que murió. Hablamos de otra cosa. Quiero trabajo, hago segundo trabajo y no me hablar, no quiero sentir esta pena. Tú tienes que sentirla, esta pena, sentirla toda hasta que se va. Eso lo contesta. ¿No resulta eso? Sí, claro. Eso es mi trabajo, ayudar a la persona a sentir. Porque la pena no es buena. El dolor, el dolor es bueno, el sufrimiento no es bueno. Sufrimiento significa yo no quiero sentir mi dolor. El dolor está, es algo de bueno, estar aquí en mi corazón. Tengo que llorar y lloro. Lloro y lloro y lloro. Tanto sí o sí, esa persona se fue. ¿Qué puedo hacer? No tengo aún el poder de resucitar. Jesús lo tenía. No conozco a otra persona que tiene poder de resucitar. Si esa persona se fue, yo sí o sí, en un mes, en seis meses, en un año, tengo que empezar a aceptar la cosa. Y aceptándola, me tomo el tiempo de recibir lo que fue. El momento presente de esta persona que se fue, recibir mi momento presente, que tengo que abrazar este momento presente, disidentificarme de lo malo recuerdo de su muerte, que no es un malo recuerdo. Es un hecho, simplemente un hecho. Mi mente dice que es un malo recuerdo, pero es un hecho. Simplemente un hecho, sin opiniones, en neutro, es un hecho. Ella se fue, él se fue. Es un pensamiento. Eso puede ser un malo pensamiento en la cabeza, que puede durar años y años y años. Y es esa persona que, en el ejemplo que tú me has compartido, me pongo en las acciones, demasiado en las acciones, pero me pierdo al final. Porque no soy tomándome el tiempo de escuchar este pensamiento de dolor, que lo recibo, y lo recibo bien, lo transformo y adentro el dolor que voy a ponerme en contacto con el amor. Claro. Sí, porque además uno se pasa por varios estados. Hay un estado de rabia, de pena, de resignación. Mutas por muchos estados, además. Además que para los duelos, yo creo que no hay plazo. Yo creo que cada uno tiene sus duelos, sus tiempos, digamos. Sí. Sí, creo que eso también es... Tiempo, tiempo. Sí, un día podemos hablar más sobre este tema, pero siempre la batalla, digo, siempre es interna. Más que la batalla externa, la vamos a ver, uno dice, está la guerra en Siria, está la guerra de aquí y de allá, pero la batalla interna. Porque si uno no gana la batalla interna, claro que pues va afuera. Pero esto es llegar porque adentro, porque esto es presidente y esto es, quieren hacer la guerra, este país contra otro país, porque no está una tranquilidad interna en las personas. Es simplemente esto, tenemos que ganar nuestra batalla interna, salir de nuestra mente, cancelar el último mes de pago de nuestro hombre que nos da el estrés y decir muchas gracias, muchas gracias y muchas gracias. Y ganar nuestra batalla. La batalla es simplemente tomar el poder, nosotros con nuestra conciencia, decir muchas gracias a la mente que toma el poder a nuestro interior y vivir lo más tranquilo posible, dando la atención, es un consejo que puedo dar un consejo. Sí, pues por supuesto. Da atención a tu cuerpo, da atención a tu cuerpo, lo que sea flaco o gordo, da atención a tu cuerpo. Más atención da a tu cuerpo y más temprano sale de tu mente y más temprano sale de tu mente y más da atención a los buenos pensamientos y no a los malos pensamientos. Y a través de esa simple práctica puede vivir tranquilamente. Eso es. Esas son como las prácticas que tú dices, Emiliano, que hay que tener para ganar esta batalla interna, ¿no? Una de estas prácticas es esta, sí. Una de esas. ¿Qué otra podemos nombrar así como para que la gente también la practique? Una de montones, me imagino. Muchas, sí. Oye, una de las prácticas que vamos a hablar bien, bien, una otra vez es la de la meditación. 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 La meditación es simplemente empezar a estar tranquilamente dentro de nosotros sin hacer nada. Absolutamente nada. Pero la meditación es... No sé, yo nunca lo he practicado pero me imagino que uno está en constante pensamiento con la meditación. ¿Igual estás haciendo trabajar tú? ¿No? Exactamente lo contrario. Por lo menos de mi práctica. ¿De qué? Mi práctica es... Que meditar es pensar, pues... No. Meditar es no pensar. ¿Y cómo entonces? ¿Y cómo entonces lo hago? Mira, estos son los pensamientos. Mira, son acá los pensamientos. En la parte alta de nuestro cuerpo, acerca de la cabeza, son los pensamientos. Con la práctica meditativa, que vamos a ver bien un día, yo estoy en mi interior. Acá. mirando los pensamientos. No pensando. Estando atento a la respiración, estando atento a mi cuerpo, estando atento a mi energía interna, no a los pensamientos. No a los pensamientos. Es lo que vamos diciendo antes. La persona se estresa porque es involucrada con los pensamientos. El involucramiento con la energía interna, con los cuerpos, me da la distancia y el espacio. Y una de las prácticas es la meditación. O la meditación activa, que es otra práctica. Eso es como, como alguna de las prácticas que le podemos entonces transmitir a nuestros televidentes y como consejo también, Emiliano. ¿Qué consejo darías tú? Darse el tiempo. Darse el tiempo. Tomarse el tiempo para sí misma. Muchas personas la veo, la veo demasiado involucrada en su pega, en su hogar, en dar la atención a sus hijos. El otro día hablé con una persona que, eh, ma, mi hija tiene que cambiar. Mi hija, el papá también, mi hija tiene que cambiar. Y yo le pregunto a estos padres, ¿eh, tú cuándo va a cambiar? ¿eh, tú cuándo va a cambiar? ¿Tu hija tiene que cambiar? ¿eh, tú cuándo va a cambiar? Puede ser que tú eres demasiado involucrado con esto, ella se siente presionada de ustedes. Puede ser que está ahí. Tú hija tiene que cambiar. Te damos todos. ¿Por qué no cambia? Ma, empieza de a ti. Empeza de a ti como mamá, como persona. Empeza de a ti como papá, como persona. Tenemos que darnos el tiempo para cambiar individualmente. Eso es el consejo que quiero. Buen consejo, pues, para notar y para apuntar y así poder, por supuesto, apalear en parte estos pensamientos. Y tratar también de hacer el ejercicio de, de atraerse de eso, de, de pensar cosas positivas, de no darse el tiempo, principalmente, de, de quedar pegados, ¿cierto? con estos temas y no aceptar trabajar tanto la mente en cosas negativas, sino que enfocarnos en cosas positivas y vivir al presente y al ahora. Porque muchas personas me dicen, no tengo el tiempo. Yo comparto en todo lugar donde voy, práctica, y me digo, ma, no tengo el tiempo. Sí, generalmente, esa es la respuesta. Le digo, ma, ¿tiene el tiempo para ir a jugar a la cancha una hora? Sí. Y yo estoy hablando de diez minutos, pero el tiempo para jugar a la cancha lo tengo. No tengo el tiempo, sí, pero para hablar de cosas que no tengo sentido con tu amiga, tiene el tiempo. Tiene el tiempo para eso, sí, y no tiene diez minutos de tiempo. Ahora le decimos, no quiere hacer esta práctica. Más que para beneficio propio. No quiere, la respuesta, yo no quiero practicar esto, eso me gusta más, no quiero practicarlo. ¿Pero hay tiempo? No, no, no quiere hacerlo. Al momento, no quiero hacerlo. Pero tomarse cinco minutos de tiempo para sí misma, empieza a tomarte cinco minutos de tiempo, eso es. Así es pues, Emiliano, un muy buen consejo entonces para tener en cuenta y agradecerte una vez más tu presencia acá en nuestro matinal. Nada más, un gusto, un gusto. Muchas gracias, Emiliano. Mira, yo te quiero contar a ti y a todos nuestros televidentes que el día de hoy nos va a estar visitando Pedro Rubio, presidente de la Asociación de Desarrollo Rural. También estará junto a nosotros el presidente de la empresa Copelec que nos va a venir a visitar acá en nuestro estudio y Luby Olave. Luby Olave, ustedes la conocen muy bien que es actualmente la coanimadora del programa de turismo Te Llevo Conmigo y que va a empezar muy pronto un nuevo programa acá en nuestras pantallas, Emiliano, los días viernes y sábado en la noche. No voy a adelantar más, pero sí va relacionado con la ruta gastronómica de acá, de nuestra ciudad. Para todo eso a la vuelta a una pequeña pausa comercial. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.